Bien, buenas tardes. Son las cuatro de la tarde con treinta del día doce de julio del año dos mil veintiuno. Presentes en la sala de audiencia de la Corte Superior de Justicia de Guadalajara a fin de llevar a cabo la audiencia pública de control de acusación directa. Nos requiere la Fiscalía Provincial Víctor y Cuchaca en el expediente doscientos ocho de dos mil veintiuno y el siguiente cero. Seguido contra Ruth Yasmany Porra Sarabia. Se le imputa la presunta comisión del delito contra la vida y el cuerpo por la salud en la modalidad de agresiones en contra de las mujeres o integrantes de grupos familiares subtipos de decisiones físicas en perjuicio de Lili Enemí Balbín Ríos. La audiencia la dirige Omar Ramírez Julca, juez de segundo juzgado penal de investigación preparatoria de Huancabénica. Conforme al artículo 120 del Código Procesal Penal, la audiencia se registra en el sistema de audio y video y a través de la plataforma virtual Google Meet. Bien, para fines de acreditación, señorita fiscal. Buenas tardes. Buenas tardes, señor juez. Por parte del Ministerio del Público Maríble Nebiana Rosales, fiscal adjunta de la Fiscalía Provincial Mixta y Cuchaca, o los datos consignados en la anterior audiencia. Gracias, señor juez. ¿Esto es una audiencia ya reprogramada? ¿Doctora Villanueva? Sí, doctor. Sí. Doctora Alma, buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado, señorita representante del Ministerio Público, Rubén Francisco de la Paredes, defensa pública víctima, registro CAJ 4399, y demás generales conforme al acta de audiencia anterior. Gracias. Bien, gracias, doctor. Bien. Bien, gracias. Bien, gracias. Gracias. Buenas tardes, señor juez. Eso es ahí, y a todos, señor magistrado. Correcto, gracias. Señora Lili, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes. Señora Lili, por favor, dígame usted su nombre completo, y si puede, por favor, prenda su cámara. Ya, este, mi nombre es Lili Eleni Barbín Ríos. Ya, el número de su DNI, por favor. Cuarenta y siete dieciséis cuarenta y dos cincuenta. La dirección de su domicilio, por favor. Se cortó, ¿no? Estoy en sí. Apague, apague su camarita para que no tenga problemas con la señal. Gracias. Dígame su, la dirección de su domicilio. Gracias. Calle Real, sin número, si calla. Calle Real. ¿Teléfono tiene usted? ¿Celular, tal vez? Nueve, ocho, cinco, seis, once. Ahorita, no me recuerdo ni mi número. Ahora sí, nueve, ocho, cinco, seis, once, ocho, cinco, uno. Muy bien. Usted no tiene abogado, ¿no, señora Lili? Sí, este, sí, recién me he ubicado en la mañana. Ah, ¿y doctora, lo a usted? Sí, doctora Má. Ah, perfecto, gracias. Gracias, señora Lili. Señor Yasmani Porras, buenas tardes, ¿me escuchan? Doctor, buenas tardes, ¿me escucho? Sí, buenas tardes. Por favor, dígame su nombre completo y número de DNI y encienda su camarita, por favor. Ya. Mi nombre es Luis Osmani Porras, Arabia, DNI 48505421. La dirección exacta de su domicilio, por favor. Carretera central, sin número, barrio Matahuasi, distrito Vílica, Huancablica. Muy bien, ¿y teléfono tiene usted? Sí. Dígame, dígame. A ver, el número es 990-418-820. Muy bien, ¿usted tiene abogado defensor? Sí, el doctor Persis. Ah, ya. Quispe. Muy bien, muy bien, gracias, gracias. Doctor Quispe, buenas tardes, por favor, agregítese. Desactive su camarita, además, señor Porras, le agradezco. Muy buenas tardes, señor magistrado. Dispensas por la tardanza. O sea, por un minuto tuve problemas con el internet. Mi nombre es Persis Fernando Quispeñahui, con registro de colegiatura 3479 de Colegios de Abogados de Junín, con domicilio procesal en el local de la Municipalidad Distrital de Escuchaca, piso número 2, oficina número 01, casilla electrónica 79053, celular 931-741-521, en representación del señor Ruth Díaz-Mani Porras, Arabia. Bueno, inicialmente, mi participación era como defensa necesaria, sin embargo, en el transcurso de la tarde tuve contacto con el señor Ruth Díaz-Mani, y también adelantar la posibilidad de una salida alternativa, doctor. Muchas gracias. Bien, encontrarnos a través de todas partes progresales desde ya rápidamente instalada esta audiencia. Doctor Quispe, de lo que he escuchado, ¿usted ya conferenció con el Ministerio Público o todavía? Todavía no, en ese extremo, doctor, no sé si nos puede dar un tiempo prudencial. Bien, correcto, vamos a suspender por cinco minutos la audiencia, este... Zuli, debes de parar la grabación, por favor, ¿ya? Ya, doctor. Bien, doctor, los dejamos, aprovechen en todo caso esta plataforma. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Vamos, Zuli, intento grabación.